En medio de un paisaje semiárido entre viejas construcciones mineras y haciendas virreinales, yace Mineral de Pozos al noreste de Guanajuato. Pozos oficialmente es fundado en 1576, aunque se habla ya de algunos años anteriores cuando se estuvo trabajando la minería no oficial. Después de que es fundado este sitio, empieza a ver una riqueza y por lo tanto la Ruta de la Plata que comunicaba al Estado de Zacatecas con la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, una ruta muy larga y aparte de eso muy peligrosa. Durante el porfiriato, esta ciudad tuvo un importante auge minero por la extracción de metales como oro, plata, cobre, bronce, plomo, mercurio y galena. Sin embargo, su ocaso lo marcó la caída de la minería y la inundación que en 1926 colapsó las minas y donde miles de trabajadores murieron. Y es cuando todas las minas se empiezan a cerrar. Debido a que hubo muertes excesivas de mineros porque fue un desastre que les llegó de un día para otro, los sindicatos empiezan a entrar y le exigen a las compañías que indemnizan a las familias de los mineros y empiezan a abandonar todos estos sitios, dejando toda la infraestructura como pago final. Entonces los mineros lo que hacen es empezar a llevar puertas, ventanas, máquinas, todo eso para empezarlo a vender y se empieza a desmantelar pozos y es cuando se le da el nombre de Pueblo Fantasma, porque de una ciudad cercana a 60.000 personas, solamente menos de 200 personas se quedan a vivir aquí. Durante el periodo fue un pueblo fantasma. Su ambiente solitario e imponentes construcciones sirvieron de escenario para cintas como Pedro Páramo, Eréndira, Los Pendientes y Dos Crímenes. Mineral de Pozos, la tierra que habitaron los chichimecas, huachichiles, copuses, guajabanes y Pámes, renació desde 1982 al designarse Tesoro Histórico Nacional. Y es hasta el 80 cuando empiezan a llegar muchos artistas, empiezan a instalar sus galerías y a Pozos se le da ese nombre, un pueblo galería. Parte de los atractivos que tiene Pozos son muchísimos y son muy grandes. Tenemos la pista de ciclismo de montaña más grande en todo el país, está ubicada aquí en Pozos. Tenemos recorridos por la zona de haciendas, recorridos históricos, recorridos culturales y recorridos de aventura. También tenemos descenso a minas. Tenemos talleres artesanales como el taller de muñecas, manos creativas, el taller de barro, el taller de platería y el de herrería artística. Además de todo eso, también contamos con otros atractivos naturales como zonas endémicas, avistamiento de flora y fauna y también tenemos senderismo. En febrero de 2012, como parte del programa federal que reconoce a los pueblos con una gran riqueza cultural, gastronómica o artística, Mineral de Pozos fue declarado Pueblo Mágico de México. ¡Gracias!